Y bien, estamos aquí en nuestro atelier preparando nuestras antenas Lecher, que son difíciles de conseguir en el mercado local y si se pueden pedir importadas cuesta mucho más el envío y la seguridad de que te llegue es remota, así que como es un artefacto fácil de fabricar, entre comillas, a quienes sepan valorar esta información se las proporcionamos. Hay algo de generosidad en esto, ¿no es cierto? Digo, no sé. Aquí tenemos el prototipo que me había fabricado primero, ahora vamos a dar las instrucciones, los materiales que se necesitan de nuestra antena Lecher. 20 centímetros de longitud, hay un par de centímetros que se esconden aquí en el vástago, ya que se lee hasta el 18 o 19 y el 0 es la parte superior. La antena Lecher, ya vieron cómo está. Ahora, este es el sensor, estos son las manillas que utilizamos nosotros, el manillar, y cómo se agarra, se agarra así y se esconde el meñique debajo de las ramas y hacia allí, es donde estamos escaneando, ¿no es cierto?, como se usa, como ya hemos explicado anteriormente en la introducción. Luego vamos a ver cómo fabricamos nuestra antena Lecher. Esta, por ejemplo, tiene forma de U, es un mismo alambre de aluminio de antenas que se han desechado, de esas de televisiones analógicas, que ya no se utilizan más, y consiguen algunas de esas antenas, y se puede rescatar el alambre de un grosor que tiene de 6 milímetros, es de aluminio, muy liviano, y la reglita, la regleta que acorta la longitud, la longitud de la antena, porque según la longitud es la frecuencia que nosotros vamos a testear, ¿no es cierto?, y esto está rescatado de una antena telescópica de los viejos televisores portátiles, fíjense, que permiten hacer este movimiento, pero claro, si no lo conseguimos, ¿qué hacemos? Podemos fabricar nuestro propio artefacto y ya pasamos a describir. Necesitamos tener, como ya les dije, rescatamos, un segmento de un caño de aluminio de antena, de estos de 8 milímetros, de antenas desechadas por ahí. Cortamos segmentos de 20 centímetros, y logramos tener esto. A ver, tenemos uno de los extremos, se lo aplastamos, fíjense, como el aluminio es blando, ahí está, ahí quedó aplastado, ¿ven? Fíjense, el aplastamiento ahí, porque aquí vamos a practicar un orificio, un agujero, para atornillar en el zócalo. El zócalo lo hacemos con una maderita, más o menos de 6 centímetros de largo, por un centímetro de espesor, un bloquecito nos queda, porque lo que yo estoy terminando de hacer, la nueva antena Lejer, la que van a poder preparar ustedes, en sus propias casas, es esta. Aquí está el zócalo de madera, usé un bloque igual que este, ¿eh? Ahí está. Y fíjense, la pieza que recién, de aluminio que recién les mostraba, ya está uno de los brazos, está ubicado, y está con un tornillo. Vamos a proceder entonces, a colocarle la otra rama. Aquí está, un tornillo, un tornillito, en la maderita, el hoyito, donde vamos a meter el tornillo, lo vamos a hacer, con mucho cariño, hay que hacerlo esto, suavemente, allí. Ahí está perforando, al zócalo, quedó firme. Las ramas, no tienen que hacer contacto, con la antena en sí, no tienen que hacer contacto, fíjense que están separados, no hay contacto, a ver, ahí se nota que, esto, no se toca con esto, con el conjunto central, por qué, por inducción, por inducción, pasa la corriente, que tiene que detectar, es muy sencillo, como cualquier antena común, si ustedes se fijan bien, aquí está la escala, y ahora vamos a explicar, cómo fabricar la escalita, esto luego, cuando se guarda, se pliega así. en el caso de que no se consigan, restos de antenas telescópicas, de esas que vienen, con los viejos radio receptores, o algunas radios portátiles, que algunos televisores viejos, como les dije, este tipo, que venía, aquí está donde estaba el soporte, también se puede fabricar, la antena, con un alambre macizo, un alambre, en este caso, este es un, un alambre de bronce, muy bueno, tiene cierta rigidez, puede ser de cobre, también, pero de buen grosor, tiene que ser, si no, ya les dijimos, que utilizamos, el de aluminio, el alambre grueso de aluminio, de los restos, de unas viejas antenas, de televisión, analógica, ahora, cómo hacemos la corredera, esta pieza, esta pieza, que es la que permite, que el circuito, entre cada par, se cierra, y se haga, más corta, la longitud virtual, de la antena, acá tenemos, este modelo, que está hecho, con alambre macizo, y tiene ya, la corredera ubicada, simplemente, es una chapita, de aluminio, recortada, y que, y se le hace la abrazadera, con las pinzas, es muy sencillo, acá por ejemplo, tenemos un pedacito, de lata, de aluminio, puede ser también cobre, es mucho mejor conductor, puede ser de bronce, de latón, lo que hacemos es, una virola, con estas pinzitas, de artesano, ahí le hacemos la virola, que pasa ahí, fíjense, y nosotros aquí, cómodamente, podemos instalar, en el alambre, en el alambre, en este caso, otro método, es sostener la planchuela, apoyarla sobre la antena, y con la mano, forzar, envainar, allí, ahí está, ahí la envainamos, y finalmente, con la pinza, con la pinza, le damos, el cierre, le practicamos, la virola, que va a permitir, que esto, se desplace, le damos redondez, fíjense, ve, como es blando, permite hacer, este trabajo, y ahí ya, podemos desplazar, y luego le hacemos, la otra, para la hermana, y aquí han quedado, por ejemplo, esta, en el alambre, macizo, una chapita, y ahora, vamos a ver, el tema de la escala, que es este, es muy fácil, la escala, se puede imprimir, yo la hice, en un papel, una tira de papel, marque los centímetros, con virome, incluso, lo forré, con un celofán, y con una cinta scotch, lo agarramos, en uno de los extremos, y en el inferior, para que quede, aquí vemos la parte posterior, así, ahí, entonces, siempre podemos leer, la escala, y ubicar, para el tipo de escaneo, que vamos a hacer, por ejemplo, para la persona, para la salud, 2,5, agua, metales, para abajo, para la tierra, cuanto más vamos bajando, más, para el tema, de la geopatología, la geopatía, le llaman, y para los seres vivos, más bien, del 6, 5, y así, para arriba, la frecuencia humana, está en el 2,5, por ahí, así que, bueno, ya tenemos esto, y lo podemos empezar a utilizar, entonces, para este modelo, en donde la antena, está hecha, con el, el elemento hueco, con las antenitas, telescópicas, va agarrado, también, con otras chapitas, de aluminio, vean el detalle, la virola, pero esta vez, que se fija, al zócalo de madera, con los tornillos, bien ajustados, y luego, ha sufrido, un par de aplastamientos, con un martillo, la aplastamos un poco, para que no se muevan, cuando esto, se desplazan, y quedan como arrestadas, ¿no es cierto?, en el lugar, si se tienen que mover, las que, vamos a tomar con la mano, aquí, así, como dijimos, todos los dedos, así, y el meñique, se esconde detrás, en el caso, de que utilizamos, alambre macizo, como en este otro modelo, aquí, el del alambre, va agarrado, con el mismo tornillo, prácticamente, porque este era, uno de esos soportes, que tenían la tele, portátil, aquí está, fíjense, el mismo tornillo, el mismo tornillo, toma, el manillar, y toma la antena, como evitamos, que hagan contactos, si dijimos, que tiene que estar separado, simplemente, los extremos, de la antena, están aislados, con una vaina de plástico, es un canutito, de plástico, de polietileno, que impide, que haya contacto directo, pero si se tome, la inducción, y hasta la próxima, Gracias.